Estaciones de los Bosques La sexta estación, las nubes limpian la cara de los bosques. Incluso en la estación seca, la frescura del bosque húmedo tropical continúa formando nubes de lluvia. Antes de su destrucción, la cara de los bosques es tocado suavemente por las nubes. Pronto, el bosque será destruido y la tierra estéril estará demasiado caliente y seca como para formar nubes. Los ríos se secarán y las sequías crearán la hambruna. Los bosques no son sólo el polmón de la tierra, también son los riñones que absorben el dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global y sus graves consecuencias sobre la vida en el planeta. Gracias. 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 Gracias.